¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres? ¿Tú eres celoso? La... lo normal, ¿ah? No, no, no. ¿Qué es lo normal? Lo normal es... O sea, ¿qué es celar lo normal? No va a aceptar que eres celoso. Lo normal, lo normal. ¿Qué es lo normal? Celos son celos. ¿Cómo eres o no eres celoso? Este era un tipo, este era un tipo. Este era un tipo recontra celoso. Y era el colmo de celos, ¿ah? No sabes. La llamaba a su mujer. La llamaba a su mujer. Le decía... ¡Aló! ¿Dónde estás? Mi amor, estoy aquí en la casa. Demuéstrame que estás en la casa. Demuéstrame que estás en la casa. Demuéstrame. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacía la mujer? Prende la licuadora. Prende la licuadora para escuchar. Ya, 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 espérate, voy a la cocina. Ah, ya, estás en la casa. Sí, sí, sí. Ya, ya, mi amor, ya, te amo. A la media hora, otra vez. Celos enfermos. Aló, aló. Quiero saber dónde estás. ¿Dónde estás? Amor, estoy, estoy en la casa. No, demuéstrame que estás en la casa. Demuéstrame. Prende la licuadora. ¡Otra vez! Y así la tenía todo el día. Que prende la licuadora, prende la licuadora. Llegó a su casa. Llegó a su casa el tipo celoso. Llegó, tiró la puerta. Y el primero que le saluda a su hijito. ¡Hola, papá! Hola, hijito. Hola, hijito. ¿Dónde está tu mamá? No sé, mi mamá salió temprano. ¿Cómo? ¿Que salió temprano? Sí, y no sé por qué, pero se llevó la licuadora. ¡Ay, no! ¡Oh, oh, oh!